Si bien nos estamos enfrentando ahorita a una época de crisis, sí tenemos un reto que es el de cómo educar a la gente en el desarrollo, o sea, invertir en los mercados de valores, a la gente todavía muy conservadora en un entorno en donde todo eso todavía no se desarrolla mucho. ¿Cuál sería, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, de repente los tips que se pueden aplicar a una realidad como la nuestra para educar a las personas? Hablamos de dos cosas, hablamos de una parte de los negocios, de las corporaciones, del comportamiento de las corporaciones en la sociedad, en los mercados de valores, de su interrelación con el mercado, y luego hablamos de otro punto más genérico que es la creación del mercado. En la creación del mercado como actual los agentes públicos, es decir, todas las partes, todos los actores, es decir, reguladores, agentes públicos, emisores, tienen que actuar muy juntos y muy de la mano para concienciar al comprador, al consumidor, al ahorrador de la oportunidad que supone el mercado de valores como realmente una fuente de riqueza. Esa es una parte de la lección. La segunda es que las empresas que operan en el mercado tienen que darse cuenta que un mercado público negociado es un mercado que necesita transparencia, que necesita reglas del juego. ¿Por qué? Porque lo que necesita el ahorrador es confianza. ¿Cómo construyes la confianza? A través de transparencia. No es otro nada más que esa.